Laia, surta ya allí La-me-va-ca-sa Ahora sí, no sabe allí, no sabe allí Anem a party, anem a party Anem a... Laia, pide una cosa Yo me siento mal, y yo también Vaya a desliparlo Me siento laia, no tendría que haber mal gente Y yo también, Laia Anem a party, anem a... Sí ¡Bien!